Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Hola. Hola, Alejandro. Atojos, porfa, lo que pasa es que como aquí no, últimamente no hemos estado contando con internet, Buenas tardes, Inge. Hola, hola, Ever. Entonces, por favor, si no me escuchan. Hola, Memphis. Entonces, me avisan, por favor, si no me escucho, algo por lo regular me avisan. Buenas tardes, Inge. Hola, Ever, ¿cómo estoy ahorita con mis datos? Entonces. Hola, Inge. Hola. Hola, entonces, si no se me puede ir a la hora de estarles explicando. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Hola, Jason. No sé. No sé cómo es eso. ¿Hay patojos con ustedes? Porque sí doy inicio a la clase. Están compartiendo internet. No sé, me avisan para que sí ya dé inicio a la clase. O sea, de que si en su cuarto, supongamos, de que si están cada uno solos, individual o están en grupo. ¿Dónde? No te escuché. En este dispositivo estamos tres conectados porque el internet es algo lento. Ajá. Ahí me van informando ustedes también, ¿verdad? Si tienen problemas en cuanto al internet, también me avisan. Entonces, ahorita... Aquí también estamos tres, Inge. Ahí, pues, 31. Muy bien, Memphis, muy bien. Entonces, van seis patojos, van 36. Y el resto... Aquí también estamos tres. Aquí ya estoy con Juanita. Muy bien, vamos a dar de inicio a la clase Solo acepto estos dos patojos y ya reinicio ustedes Bueno Ya como sabrán pues ya solo tenemos dos semanas patojos Ya solo esta y la otra semana Sé que pues algunos de ustedes tuvieron ya este curso de fito Creo que fue el año pasado Fue todo virtual Entonces voy a dar un repaso Solo un repaso de este porque el día de mañana Quiero que vayamos a identificar todo esto de a campo Que aparte de ver que ahí sí que la floración y todo eso Pues me gustaría que también ustedes Prácticamente se vayan ya teniendo todo este tipo de enfermedades Al solo verlos pues y si aún Y si aún pues ustedes ya saben ya tienen todo esto Ahí sí que en la punta de la lengua El día de mañana entonces me van a demostrar todo esto Las enfermedades que vamos a ir identificando La cual es su nombre común y su nombre científico Les voy a compartir mi pantalla Denme un ratito para Con esto pues ya estaríamos terminando Nosotros nuestro curso de De fortales patojos Permítame ahorita Ahorita les Les comparto Bien Vamos a ver pues Un poco de los hongos fitopatógenos Como les digo hay un sinfín Hay una mayoría Pero vamos a ver como que los más importantes Los que tenemos prácticamente a la mano Muy bien Que son los hongos fitopatógenos Bueno No vamos a entrar a detalles ¿Verdad que son? Sino que es Vamos a ver sus principios ¿Verdad? ¿De las enfermedades causadas por los hongos? ¿De las enfermedades causadas por los hongos? ¿De las enfermedades causadas por los hongos? Una amplia varios síntomas Entre otros Los hongos pues fitopatógenos Pueden producir Manchas cloróticas Y necróticas Cribados Concros Chancros Perdón que era chancros Tizones Podredumbres Húmedas Y secas Estado también de momias Agallas Abulladuras Costras Ahogamientos Marchitamientos Y pústulas Se recuerdan que la La otra vez vimos las enfermedades Todo eso con Con el aguacate Vimos con aguacate Y vimos también con mango Todo tipo de costras Prácticamente Que produce Todas esas manchas Húmedas Que producen los hongos Bien Vamos a empezar con los cambios de colores Dice Son los cambios de colores en manchas foliares Las manchas foliares en vid Ocasionadas por Plasmóspora Vitícola Esta también se puede ver en hortalizas En las hortalizas también podemos ver este tipo de hongos Son estas manchas, verdad Estas manchas de color amarillo Que se observan en las hojas Ahorita miren pues Lo que les trato de De explicar es Cómo son sus síntomas Aparte sería su control Aparte sería su prevención Pero en este momento Pues únicamente es para que ustedes las conozcan Para que así al simple vista Pues ustedes ya tengan eso Dice Ah esta está la enfermedad Ah esta está el hongo Esto está Por tal El mancha folia Por tal hongo, verdad Entonces eso es lo que Me gustaría que ustedes ya tuvieran Eso para poder de unas identificarlas Entonces los vamos a conocer hoy Y el día de mañana Ya los vamos a poder ver En vivo y a todo color Muy bien Empiezan con manchas foliares Es verdad Esa es la que ocasiona Plasmospora vitícula También está la mancha foliares En manzana Ocasionada por Venturia Inactualis Ay compañero Solo porque ya se van a terminar Las clases No Que me disculpe Entonces son las marchas foliares En manzana Ocasionada por venturia Y nae Estas no son las mismas que estas Nada que ver Son los diferentes Pues diferentes Prácticamente los hongos Y pues así son los resultados Bien Aquí está en manzana Si lo pudieran Ustedes tienen en su casa una Y tuvieran la oportunidad De ver esto Pues ustedes ya tienen Esa posibilidad Ah bueno Esta está la enfermedad Esta está el hongo O esta está el virus Entonces ahorita Solo hongos estamos viendo Muy bien Esta es de Venturia Y una ecualis Una mancha foliar En manzana Esta es de Venturia Una mancha carخ Warszawa Esta En mancha Ata ¿Valeg 77 ? Sebastián Ten Un 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 también por muertes de luchar, las manchas foliares. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, patojos? Inge, se va mucho su audio. ¿Me escuchan, Inge? Ay, ya ven, por eso me cae mal. Es que como les digo, pues aquí las señales son un asco y me van avisando, porfa, si no los puedo ver por mensaje aquí, me avisan en ¿Y dónde fueron? ¿Se quedaron? Me mandan un mensaje en el WhatsApp, en el grupo, cualquier cosa, por favor, me mandan un mensaje en el grupo. Solo porque me regresé, vale, voy a aceptar este patojo. No, mejor no, lástima. Inge, mejor pase la presentación. No, porque yo sé que ustedes, pues al final no se van a poner a leer ahí. Me van avisando, por favor, me van avisando. Me van avisando, me van avisando cómo me escucho. Es que si cierro todas las aplicaciones, espérense, mejor voy a cerrar las aplicaciones aquí en mi teléfono, por eso es que no se escucha. Bueno, ya cerré la mayoría, espero de que sí, ya se escuche mejor. ¿En dónde se quedaron? ¿Me pueden decir en dónde se quedaron? En la muerte celular. Gracias. Acá estamos. En la de manzana, muy bien, aquí, muerte celular. Permítanme, ahorita les comparto pantalla para todos. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, esta es causada por manchas necróticas en mis perros. Vean cómo se está. Por eso lo está relacionando, ¿verdad? Un cáncer a nosotros, ¿verdad? Un ejemplo a los que están enfermos de la diabetes, ya no es posible que ocasione en postra más que toda la gente sana, ¿verdad? Que pueda tener la capacidad de sanar esas heridas de las personas que están enfermas, ¿verdad? Con diabetes. Y si es posible, si sí se pueden, pues que bueno. Entonces, como les comento, estas manchas, pues, empiezan a afectar las células, las células de las hojas. Vean cómo lo que va a ocasionar. Entonces, se han dado cuenta que ninguna de las que hemos visto, pues, se parecen más, no son iguales. El ente factor, pues, ya es diferente. El que lo está afectando es diferente. Entonces, estas son manchas necróticas inísperas, ocasionadas por entomósperium especie. Estas son las muertes ya celulares. Vean cómo es la diferencia. Ahí ya se van formando, pues, alrededor una decoloración negra. Nada que ver con las anteriores que hemos visto. Muy bien. Aquí ya son manchas necróticas. Entonces, hay muerte celular y hay cambios de color que se les quede. Por cambios de color, en manchas foliares es plasmósfora. Y es venturia por cambios de color. Por muerte celular, pues, ya es entomósperium. Este es el desmísperum. Miren, muerte celular. También es esta. Son manchas necróticas en lechuga, ocasionados por premia lectuca. Estas son muerte celular. Verdad, prácticamente se va, por decirles así, verdad, se va alimentando de las células, de las células, de las hojas. Esta es otra también, la famosa alternaria. También es por muerte celular. Son manchas necróticas con círculos concéntricos en hojas de tomate. Alternaria. Muerte celular. Por muerte celular. Miren qué diferencia hay esta alternaria. ¿Verdad? ¿Cómo es diferente? No es la misma ni de esta ni de esta. Va dependiendo, como les digo, el vector en realidad, cómo es lo que va afectando cada hoja, cada planta, cada fruto, dependiendo en dónde se va a hospedar. Manchas de centros claros, puntuaciones negras y bordes oscuros en hojas de tomate, ocasionado por septoria. Imagínense, esta es otra patoja. Este es un hongo causado por septoria. Entonces, tienen que tener buen ojo para identificar cada uno de estos. Y desen cuenta que más se afecta, o sea, se afecta más en el embés de la hoja. Cambio, este es en el as, podría decirse, ¿verdad? En la parte de arriba. Cambio aquí, afecta en el embés. Cribado. ¿A qué se le dice cribado? A ver, ¿alguien tiene alguna idea qué es cribado o para todos? A ver, ¿alguien tiene idea qué es cribado? ¿Nadie? Muy bien, el cribado es como un patrón para todos. Cribado quiere decir que es como un patrón. Un patrón que va siguiendo, ¿verdad? Que va siguiendo, dependiendo la enfermedad, es lo mismo que va ocasionando en todo. Vean esta hoja. Esta hoja es de... de Higo. Ah, no, perdón, de Videuba. Presentando cribado ocasionado por Espaceloma Ampelium. Entonces, un cribado es como que va a todo parejito. Es un patrón, ¿verdad? Que lleva todo esto, miren, miren. O sea, los resultados, los resultados que va sacando, que va ocasionando son igualitos. Bueno, casi por lo regular. Todos parecen patrones, ¿verdad? Todas las enfermedades ocasionadas por los hongos, pues, va formando lo mismo. Va formando ese mismo patrón. Y entonces, esta es ocasionada por uva. Esta posiblemente, yo creo que tengo entendido de que por ciertas áreas de antiguas, pues, tienen pequeños cultivos, no grandes extensiones, ¿verdad? Pequeños cultivos. Y posiblemente, pues, ahí afecte este cribado en el cultivo de la Vitebi. Chancruz. En rama de Durazno, producido por moniliania frutícola. Miren cómo tiene alrededor, como una especie de savia o especie de, ¿cómo le dicen a ese líquido que le sale a los árboles para todos? A ver. Que se le mira aquí alrededor de, de la, del tallo. A ver. De la rama, perdón. ¿Cómo se le llama a ese líquido que le salen a los árboles? A la mentina, creo yo. Ajá, muy bien. ¿Saben para qué sirve eso también ustedes? ¿Tienen alguna idea para qué sirve la trementina? Ah, pero ya en los árboles esta, no, ¿verdad? En los árboles. La verdad no hay. Fíjense que esa, la, no sé si sea en realidad esta trementina, pero esa la utilizan en inciencio, es como cuando van en las posesiones, ¿verdad? Todo eso lo están quemando y sale también ese olor tan, tan agradable, porque la verdad es agradable el olor al inciencio. Ese va relacionado, lleva bastante esta de trementina, entonces ese olor sale como que el aroma, el aroma que tienen los árboles está mezclado con esta, con, a la hora de que salen las, las posesiones, como les comento, ¿verdad? Es el aroma de ese humo que van quemando, es también la trementina. Entonces, esta, miren, esta se parece a la trementina. Esta, ese líquido, ese líquido que va saliendo en las ramas, pues es ocasionado por el chancro. Molinínea fructícola, molinínea fructícola. Yo espero, ¿verdad? Yo espero que acá, que acá no lo podamos ver, porque nadie, pues obvio, pues, obvio, por grandes razones, nadie quiere que sus plantaciones estén enfermas, ¿verdad? Pero espero no encontrarnos con nada de esto aquí en la escuela. Muy bien, está el chancro también en rama de manzana, ocasionado por potriofaria especie. Les había explicado que cuando va PH, ¿verdad? Se pronuncia como F, no sé si ustedes llevaron prácticamente, pues, esa explicación es de ese curso, de los nombres científicos y todo eso, cómo se pronunciaba. Entonces, así se dice, ¿verdad? Potriofaria especie está en manzana. Son chancros ocasionados en manzana. Bien, este otro chancro también, vean, en tronco de manzana, producido por pitóftora especie, pero de ese en cuenta, es igual en manzana, pero no es el mismo, no es el mismo el que ocasiona estos síntomas. Nada que ver esto con esto mismo. Este se mira más seco, este se mira más seco, pero este se ve más húmedo, este se mira más húmedo. Y también es ocasionada en manzana, pero vean, no es el mismo resultado, no es el mismo. Bien, el famoso tizón. Tizón de la planta de papa, ocasionada por pitóftora infesta, la famosa pitóftora infesta. Vean, es más afectado por la papa. Vean cómo se va formando, se va secando, se va poniendo así como negro, como un tizón, es decir que como el tizón de la línea, ¿verdad? Como que ya fue quemado, entonces así se le dice esto, un nombre común, pero ahí sí que en realidad, pues es el ocasionado por pitóftora infesta. En papa. Está también el tizón de la flor en la rama de durazno, producido por monilínea frutícola. Entonces, está el tizón de las, por decirles, de las hortalizas, que es pitóftora infesta, y está el tizón de los frutales producido por monilínea también, ¿verdad? ¿Qué otro, qué, a ver, qué otra fruta está afectada por monilínea? A ver, qué otro, perdón. Ajá, sí, qué otra fruta está afectada por monilínea. Mira, lo acabamos de ver. ¿Rocos? Nadie. Del mismo durazno, es el que estábamos viendo aquí, miren. El que ocasiona el chancros. Miren, qué ocasiona el chancros. También es por monilínea frutícola, pero aquí ocasiona el chancros. También aquí, ocasiona el tizón. Y se encuentra, pues, ahí sí que, como les digo, hay que ver bien, pues, la diferencia y cómo se va viendo todo esto para todos. Muy bien. Está la podredumbre húmeda también. Como podemos observar acá, podredumbre en fruta de tomate, ¿verdad? Producida por risopos. Es la podredumbre húmeda. Por risopos. Entonces, tenés en cuenta que ya vimos secas y ahorita estamos viendo húmedas. ¿Verdad? Hay hongos, pues, que son secos y también hongos que son húmedos. Ahorita, pues, ya pasamos a los húmedos. Los secos, pues, ya vimos todos estos pasados. Ahorita estamos viendo los húmedos. Está también podredumbre en fruto de zapallo, producido por fusario. Vean cómo se ve. A simple vista, como lo estamos viendo nada más aquí, se observa un montón de puntitos, ¿verdad? Y en la cáscara, por decirles así, de toda la fruta. A ver, ¿qué es un zapallo para todos? ¿Alguien me puede decir que es un zapallo? ¿Atojos? ¿Qué es un zapallo? ¿El zapallo te dije no? No. Y si les voy a decir un punto, y si rápido van a decir. No, 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 pero una idea que... ¿Mande? No, 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 te escuché. ¿Qué me dijiste? Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, es una calabaza. Es familia de las cucúrbitas. Es el zapallo. Es familia de las cucúrbitas, pero, pues, en otros países es el zapallo. Miren, el zapallo, no sé si aquí, me imagino que aquí habrá, ¿verdad? Son de esas que se parecen al tecomate. Han visto el tecomate, pues, que tiene en la parte inferior, pues, más redonda, más grande, y en la parte superior, pues, es alargada. Este es el zapallo, ¿verdad? Que se parece al tecomate, posiblemente, ¿verdad? Entonces, este es ocasionado por fusario. Entonces, pueden ver en la parte aquí de la casca, ahora, como les explico, cómo está formándose, formándose el hongo. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve, cómo se ve, y es lo que me gustaría, pero no está mostrado. Posiblemente en alguna oportunidad tenemos aún tiempo para poder ver todas estas prácticas en el laboratorio. Está la podredumbre en fruto de manzano, producido por penicillium expanso. Es también húmeda. A veces nosotros solo lo vemos, patocos. Ay, está podrida, ¿verdad? Se tira y todo eso, pero tendríamos que saber identificarlo. Ah, muy bien, pues, esta tiene, ve, una podredumbre ocasionada por penicillium expanso. Imagínense que ustedes expresaran de esa forma ya, sería técnica, ¿verdad? No simplemente decir, ah, está podrida, sino que decir en realidad que ocasiona esta podredumbre en las frutas y que es húmeda. La muerte también de las plantas, ocasionado por dumping off. Vean, esta es tomate, tomate veo que son, ¿verdad? Aquí posiblemente la, o la semilla, ¿verdad? La semilla ya estaba contaminada o el sustrato. Tienes en cuenta que a la hora, pues, de utilizar las bandejas, todo eso hay que desinfectar. Todo eso hay que desinfectar. Y, miren, nosotros no podemos controlar patocos, nosotros no podemos controlar todo al 100, porque así es, ¿verdad? Un ejemplo puede que ustedes o los agricultores, ¿verdad? Limpien, desinfecten bien sus bandejas, los sustratos, pero en las semillas se podría haber colado, pues, unas poritas que con que venga una sola espora, ya, ya se jodió en todo. Entonces, hay que, hay que estar previniendo, ¿verdad? Hay que prevenir para todo esto. Pero ahorita estamos conociendo cuáles son los resultados que ocasionan los hongos, ¿verdad? En este caso, pues, es dumping off. Ocasionado, ocasiona un marchitamiento. Ocasiona un marchitamiento en la hoja. Como les digo, uno tiene que estar, pero prácticamente tener un buen ojo, tener un buen ojo para saber identificar qué es cada cosa. Como les digo, pueda de que esto sea ocasionado también por un mal manejo, supongamos, ¿verdad? O pueda de que sea ocasionado también por un virus, una bacteria. Pero, por lo regular, media vez tenga un hongo, un hongo, un hongo, ya es como que puerta libre o puerta abierta para que deje entrar los virus y las bacterias. ¿Verdad? Desen cuenta de que eso, no habiendo herida, patocos, no habiendo un daño, nada de eso, entonces está todo bien, ¿verdad? Nada se contamina, pero media vez se encuentra una herida, pues ya se empieza a desarrollar los hongos y, por ende, pues ya permite dejar entrar virus y bacterias. Entonces, ante todo, primeramente hay que controlar los hongos. Bueno, y las prevenciones ante todo, ¿verdad? Hay que prevenir. Desarrollos anormales de tejidos. También no está ocasionado por los hongos. Aboyaduras, enrollamientos y antragnosias. Antrocencias, eso parece un trabalenguas. En hojas de durazno producido por taprina, taprina, taprina de formas. Entonces, este es otro ocasionado por un hongo. Miren, es un desarrollo anormal de los tejidos. ¿Cómo les digo? Ahorita, pues estamos viendo cuáles son las causas, o sea, cómo es el resultado final, ¿verdad?, que ocasiona los hongos. Aparte, pues está su control, aparte, pues está la prevención, pero ahorita, pues lo que estamos viendo en sí es poder identificarlas, identificarlas cuáles son. Entonces, ¿cómo les digo? Vamos a hacer un recorrido. Espero no encontrar todo esto. Yo espero no encontrarlos acá. Bien, está este, el desarrollo anormal por taprina deformes en durazno. También está esta deformación en frutos de durazno ocasionado por igual taprina deformes. Vean cómo ocasiona el fruto. Lo deforma, ¿verdad? Lo pone deforme. Y no solamente ataca a la hoja. No solamente afecta a la hoja, lo que aquí agarra todo parejito. Bien, igual todos los anteriores que hemos visto. Si es en hortaliza, pues no solo afecta a la hortaliza. No solo afecta a la hoja, sino que afecta también el fruto. Igualisto. El hongo sí que barre con todo patojo. Entonces, está la deformación de frutos también de durazno. Nada se escapa de los hongos. Y de ese cuenta, pues sabemos de que son transmitidos por cualquier cosa. Ustedes ya saben, ¿verdad? Hasta nosotros mismos, un mal manejo, ¿verdad? Podemos transmitir, podemos transmitir todas estas enfermedades. Supongamos que puede que ustedes, supongamos, que yo tenga una producción de frutales y todo eso, pero más en algún momento mi planta se enfermó. Yo pasé visitándolas, ¿verdad? Sí, controlándolas. Sin eso me traigo, como les explico, una espora. Y vengo aquí a dar mi recorrido, ¿verdad? Pues ya, ya hice el favor de pegar esa, esa, eso no es al instante. Conforme, encuentra el ambiente adecuado, ahí, pues ya se va a desarrollar rápidamente. Pero cuando no, pues si la espora, pues se espera, ¿verdad? Espera, espera el ambiente agradable y ya empieza ahí a reproducir. No se va a morir, o sea, ya que se viene y no encuentra el lugar, ahí sí que el clima agradable para que se desarrollen y ya, ¿verdad? O sea, falleció, ya no sirve, ya no vive, no. Esa está, entra también como que en dormancia, se espera hasta que encuentre, como les digo, el ambiente agradable, pues ahí ya se empieza a desarrollar. Encontramos las costras. Como ven aquí, miren, costras en frutos de limón producidos por el sinue especie esfacelomas. Esfaceloma, esfaceloma. A ver, ¿quién me puede decir en qué frutos y cítrico se ve más esto, patocos? Yo lo veo en uno que es tan de una vez así que tan ahí sí que tan pronunciado, dijera, está en cítricos, pero hay un, en uno en especial, en uno en especial donde sí se ve todo esto. A ver, ¿alguien me puede decir? La mandarina. ¿En qué otro? ¿En qué otro? Limón, mandarina. Ajá. En ese limón, mandarina, patocos, pero es como que le encantará, creo que este, este hongo, pues al limón, mandarina. Pero yo sí miro que el limón, mandarina viene así que infestado de esto. Por obvias razones, ¿verdad? Como decía un compañero, igual de ustedes, cuando sí es en exceso, prácticamente que nosotros consumimos esto, pues sí, al final, pues se ocasiona daños, ¿verdad? Pero cuando a la hora de que, pues uno lo come de vez en cuando, de vez en, no siempre, ¿verdad? No va a ser esporádicamente, este limón, pues trae todo eso. El limón, mandarina, ¿cómo viene con esto? Y así como este, miren, patojo, se hace un raspado. Se hace un raspado, cabalito, cabalito, encima de todas estas costras que ven aquí y ya se detalla, ya se puede ver en el microscopio porque si es en un microscopio, ¿cómo son las esporas? ¿Cómo está formado, pues el hongo dentro de esto? Porque nosotros así es que ahorita a simple vista no lo miramos, no miramos nada, solo miramos porque son costras y ya, ¿verdad? Pero ¿quién lo ocasiona? Es lo que no podemos ver a simple vista. Entonces, estas son las costras, el limón, pero sí afectan muchísimo más en el limón, mandarina. Vean esto, también las he visto yo, más en estas manzanas criollas, o sea, en la criolla, ¿verdad? Costras en frutos de manzana producido por Venturia y Nesqualis. Y esta también la veo. Bueno, antes, antes una experiencia, ¿verdad? Yo lo que hacía es como que solo los quitaba con los dientes, ¿verdad? Uno solo eso lo quitaba con los dientes y ya tiraba ese pedazo mal y al resto no se lo comía. Pero pues uno no sabía de huir o ni decía, ay, eso es un hombre, me va a morir por eso. No, pero de mi caso yo solo miraba, ¿verdad? Que era, que se había lastimado o algo así y solo se lo quitaba. No, claro que eso no lo consumía, pero imagínense ya se nos fue más alguna espolita dentro de la boca. Entonces, esta es ocasionada por Venturia Inaecualis en la manzana. Si tiene fruto de manzana, pero esas son las criollas, pues vayan a identificarlos, vayan a identificarlos. Muy bien, reconocimiento de estructura, dice, vegetativas y reproductivas. Las estructuras vegetativas, está plasmodio y está el micelio. ¿Cómo está producido? Es decir, reconociendo las vegetativas y reproductivas. En plasmodio, se refiere al cuerpo o zona, perdón, que dice zona vegetativa de algunos hongos inferiores, el cual está constituido por una masa multinucleada, sin pared celular. Son escasos los hongos citopatógenos que poseen zona vegetativa de tipo plasmodio. Está el plasmodio. Aparte es el micelio. La mayoría de los hongos poseen cuerpo filamentoso provisto de pared celular. A los filamentos que constituyen el cuerpo o zona vegetativa, se le denomina hifas. Al conjunto de hifas se le denomina micelio. Muy bien, ahorita vamos a ver las diferencias de estos dos en fotografía, porque así pues, solo títulos, o sea, teoría no. Nosotros tenemos que ver en sí. Muy bien, cuando las hifas no presentan septas, el micelio es denominado cenocítico o no tabicado. Aquí es una imagen patocos en microscopio. Es tomada en microscopio, son, solo se puede ver, son palitos. Ahí se puede ver los palitos. Las burbujas que ven ahí son de aire, ¿verdad? Dice que los círculos que van ahí, ven ahí, son burbujas de aire, pero las en sí, las hifas, ¿verdad? Son los palitos que vemos ahí. Son solo, por decirles así, la hifa, no son tabicados. Ahorita les voy a explicar qué son los tabicados. Entonces, esta es una fotografía del microscopio. Bueno, esta es lo que ocasiona esto, miren, el micelio de fitophthora sobre el fruto de tomate es ocasionado por esta y es plasmodium. Vean cómo está aquí. Entonces, cuando uno dice, tiene hongo, pero es fitophthora. Vean, a simple vista nada más, solo simple vista cómo se forma esto. Esto está en el tomate. Bien, la parte está cuando las presenta el micelio se dice que es tabicado. Vean qué diferencia hay de este. Los tabiques se observan con claridad sobre las hifas que cruzan en diagonal la imagen. Vean cómo están aquí como que pegadas, ¿verdad? cómo se ve cómo se llama como nos dice aquí la palabra están en tabiques. La forma cómo está el micelio, la hifa, perdón. Vean aquí en esta anterior, solo una. Y las tabicadas es como que están unidas todas, miren. No son separadas. Parecen como la caña, a la caña de azúcar que tienes a sus divisiones está esta. Y este, este tabicado forma esto. Vean. El micelio de esclerotium rossi en la base del tallo de morro. Dese en cuenta que el resultado no es el mismo. Vean aquí como que es pura tela de araña parece. Pero aquí del tomate no, miren, este es como que más finito. Este se mira más finito y este se mira más separado. Pero es ocasionado por estos, por este que está tabicado. ¿Verdad? Y el otro que se mira más finito y es ocasionado por este, esta hifa, ¿verdad? Que está como que solita, ¿verdad? Que no está agrupada en lo que está solita. Y este es el resultado. Y de la tabicada agrupada, pues ya es este, miren. O como les comento, ¿verdad? Nosotros solo vemos a simple vista, tiene hongo, ve cómo es el resultado. Pero el que la ocasiona, no lo vemos y es este, miren. Como les comento, eso se ve pues en el microscopio. Tenemos la oportunidad de verlo en el microscopio, vamos a hacer el raspado. Para poderlo ver mejor. Las esclerotos, los esclerotos, pues son estructuras de resistencia formados por compactación de ifas. Estos esclerotos pueden tener diferentes formas y tamaños. A continuación se muestran diferentes tipos de esclerotos. esclerotos de esclerotinia se llama esclerotinia formándose sobre una hoja de morrón. Vean cómo está el hongo acá, no es el mismo de todo lo que hemos visto, este es otro pato, esclerotos de esclerotinia, miren. es diferente, es diferente de cómo se va a formar. Esclerotos de esclerotinia, el rossi, rossi, esféricos de color castaño formándose sobre un bulbo de cebolla. Miren estos otros, esto también pues es el resultado, este es de un hongo, ¿verdad? Miren cómo ocasiona pues nada que ver con los anteriores, las las cifas, ¿verdad? Cómo están formadas en este ya son diferentes, este ya son como más bolitas igual que este, son más individuales podría decirles así, ¿verdad? Son más individuales y este también en el cultivo de cebolla. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario, algo, patojos? Espero, ¿verdad? Espero que me haya escuchado, o sea, que me hayan escuchado, espero que me hayan escuchado, no sé, alguna duda, algún comentario, todo está claro. una pregunta, ¿cómo se le llama la sabio que tiene crementina, pero así se le llama a todo, o solo así en los pinos, es que de lo que ya escuchaba, solo de los pinos, entonces así se le llama a todo. no, 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 ese es un exudado, oíme, pues, ese es un exudado, por decirles así, es un líquido que va sacando cuando ya está herido, ¿verdad? Y es un líquido obvio que en sí el tallo no puede retener porque pues ya, ya tiene una salida, ¿verdad? Y es un exudado, no, no se le dice crementina, sino que es un exudado, ¿verdad? Del mismo tallo que va, son los síntomas, por decirles así, ¿verdad? Que ya va ocasionando esa enfermedad. Como les digo, des en cuenta que nosotros también sacamos eso a la hora de tener una herida, pues, eso no se cura, no se, no, no, no cicatriza, va sacando líquido, va sacando líquido, entonces así es, así son los tallos, va sacando ese exudado, pero que no se le llama así, no se le llama trementina, ese exudado que le salen a los tallos. ¿Alguna otra duda, pregunta, compañeros? Bueno, si todo está claro, entonces nos miramos el día de mañana a las siete y media, ya ven que nuestras clases empiezan a las siete y cuarto, pero luego yo los espero de siete y veinte, pues, siete y media para iniciar nuestras prácticas, entonces, si espero poder identificar que ustedes, yo no, identificar estas, estas algunas que hemos visto, entonces vamos a verlos el día de mañana, ¿está bien? entonces, pues, si esto ha sido todo, patojos, se cuidan, que pasen feliz tarde, y nos miramos mañana de siete y veinte, pues, a las siete y media. Se cuidan, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.